El Rack, la música electrónica, el Indie y el Rock llegan a las aulas a través del Aula de Rock y Creación Underground. Un curso pionero puesto en marcha por la Universidad de Córdoba y dirigido a intérpretes y formaciones underground emergentes. Pretende poner en valor la música urbana a la vez que hacer de ella un producto de mercado. Como un grupo underground, como un grupo de local de ensayo que quiere trascender, que quiere ir creciendo, puede buscar un posicionamiento dentro de la nueva era digital. Entre otras cuestiones, el curso enseña a estos grupos amateurs los pasos necesarios para convertir una banda underground en empresa. Cuestiones que no son netamente artísticas sino que pertenecen al ámbito del marketing, de la industria, de la distribución digital. Ocho son los grupos participantes en este novedoso curso para el que no es necesario ser universitario. Para participar tan solo es necesario talento, creatividad y por supuesto ganas de triunfar en el panorama musical. Muchas veces queremos que nuestra música llegue, queremos salir a la luz, pero no tenemos una estrategia clara de cómo hacerlo. Por lo tanto reside en tenerlo autoplaneado, en la publicidad, en fin, todos los temas que hemos tratado durante el curso que ya te digo han sido aprovechables al 100%. Puede ser que el próximo éxito musical ya se esté gestando entre las paredes de la Universidad de Córdoba.